Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre una cosa impresionante, la verdad a mi me impactó bastante y bueno disculpen que esté trayendo muy tarde este video, sé que es muy tarde. Esta información ya salió hace unas cuantas horas, lastimosamente salió cuando yo estaba trabajando así que bueno no podía traer video y bueno ahí estarán viendo en pantalla el leak que se mandó, o sea yo no sé si lo hacen por gusto la verdad yo ya me estoy preguntando si Bandai lo hace por gusto o que onda, porque la verdad para mi te viene sacando siempre la sorpresa Bandai de los stream, cosa que le encanta Bandai es espolearte de todos los stream que van a salir, miren ya pasó con, bueno con Herfy fue tremendo porque hasta mostraron un trailer de las habilidades todo, o sea fue una cosa brutal que fue un anuncio que no sé ni en qué país era, no sé si en Taiwán, no entiendo de dónde era, no sé si mismo Japón, la verdad no lo sé. Pasó también por ejemplo con Zoro también que mostraron una imagen ahí de anunciando el juego en no me acuerdo que Store, no sé si en la aplicación de mismo acá también como estamos viendo ahí de App Store, que también mostraban a Zoro Onigashima Xtreme ahí, con los brazos cruzados y bueno y ahora muestran hace poquito fue el filtro de que hizo mismo Bandai, que yo la verdad no comprendo cómo puede haberles escapado de eso, que mostraron a Rob Luchi Xtreme como un sticker que se podía conseguir el One Piece Day que luego lo eliminaron, o sea es una cosa de loco, yo ya no entiendo si lo hacen por gusto o qué onda, porque la verdad para mí, para mí lo hacen por gusto, la verdad lo hacen por gusto, no puede ser que se les escape estas cosas y bueno acá tenemos ya en la App Store que muestra, supongo yo que solamente en Japón, que esto lo mostraron ahí en el grupo de Discord y se puede presenciar ya a Shanks que bueno acá si le hacemos un zoom está muy fachero, está muy fachero, no se ve todo, la verdad no se ve todo, se ve casi casi todo, pero ya se puede ver el esplazar y bueno ya es Shanks confirmadísimo ahí haciendo el camusari, cosa que va a estar muy buena y no solo eso sino que si vamos para acá para esta imagen que también ahí guardé, acá miren esto ese zoom y bueno está todo repicelado pero se puede presenciar a Roger, bueno Roger la versión 1 que es la que metieron ahora el bufeo al Shanks de camusari y también al Gear 5 riéndose que bueno ahora como sabrán tenemos ya el Gear 5, volvió el banner así que bueno también metiendo al Gear 5 como no metiendo ahí al ufisito que de alguna forma lo tienen que meter y la verdad esto no sé qué es, bueno no sé lo que significa acá lo que está diciendo, imagino yo que debe ser en japonés de unos kanji y todo eso pero no entiendo lo que dice, si alguien sabe lo que es déjenmelo acá en comentarios y este simbolito tampoco sé lo que es, es que yo no tengo, yo tengo Andro y no sé cómo es el tema de la pespector, ahí la verdad desconozco, por lo que veo únicamente en la japonesa así que bueno acá está todo filtrado a la imagen de Shanks y bueno este, eso es lo que les comentaba mis jóvenes callos, yo ya no sé si lo hace por gusto o qué porque es increíble esto que siempre estén mostrando este spoiler de los personajes que van a venir, es más, Rob Lucci no teníamos ni idea de que iba a venir, Shanks por lo menos entre todos sabemos porque en el trailer que hubo y además en el directo y todo eso hay un camusari, entonces tenemos idea de que es Shanks obviamente ¿no? porque fue lo último poco que pasó y bueno, lo de Rob Lucci no teníamos ni idea y lo de Gear 5 fue brutal porque mostraron todas las habilidades, o sea directamente en el directo no nos impresionó tanto porque bueno sabíamos que iba a venir Gear 5 y ya sabíamos más o menos las habilidades, era una cosa de locos, o sea eso te saca un poco, a mí lo que eso es lo que no me gusta que Bandecito trate de hacer como un mini spoiler que no sé si lo hace por gusto o se le escapa o qué pasa, qué onda con los funcionarios de Bandai que se le escapa todo, no entiendo la verdad o alguien que lo haga con malicia, no lo sé la verdad, no lo sé pero yo creo que para mí lo hacen medio por gusto, que te spoilean la verdad, te saca un poco también la gracia ¿no? o sea uno quiere ver mismo en el directo por lo menos yo quiero darme cuenta, enterarme el Splazar de, 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 cualquier cosa iba a decir, de Shanks perdón el Splazar de Shanks, me encantaría haberlo visto en directo, también me hubiera encantado ver por ejemplo a Zoro también dentro del juego pero bueno ya no se spoileó a Bandecito a Zorito, después me hubiese gustado también agarrarme la sorpresa de que iba a salir Robloach Extreme, bueno Zoro también, cuando Zoro Nigashima también, que a mí nos spoilearon que iba a salir Zoro Nigashima, el Heart 5 ya íbamos a saber que iba a salir porque ya mostraron un trailer del tema de no sé cuántos descargas que te mostraron ahí al final el tema de los tambores de la libertad, entonces ya teníamos una idea de que iba a venir el Heart 5, pero bueno nos spoilearon todas las cosas, la verdad todas las cosas con el Heart 5, o sea yo no entiendo la verdad, yo no entiendo, para mí es algo, a mí no me gusta mucho el tema también, o sea los leaks están bien cuando vienen ciertos banners, no me gustan sí cuando muestran personajes o cosas por el estilo porque ahí le saca toda la sorpresa del juego, para mí eso es lo más sorprendente que cuando meten un nuevo personaje y verlo en Full HD y todo con la publicación oficial de Bandecito, los leaks sí me gusta cuando por ejemplo va a venir un banner y bueno eso te hace también pensar, decir, va a venir este banner, entonces voy a juntar gemas para poder obtenerlo, entonces dentro de todo eso está bien, pero además esto no son leaks que le hace la gente, imagino yo, son leaks que cuelga Bandecito, no sé si lo hace por error o qué, y no sé si sigue estando esta imagen, pero imagino yo que tal vez la habrá sacado, no lo sé, déjenme en la caja de comentarios si ustedes saben si esto sigue estando oficial o no, esta imagen la saqué de Reddit así que imagino yo que seguramente sigue estando, o sea es una cosa de locos, yo a veces me pregunto qué estarán pensando, qué estarán pensando, porque dentro de todo le saca un poco el hype del personaje, porque uno ya va a ver el directo sabiendo cómo va a ser algunas que otras cosas, por suerte nada más, bueno en este caso se ve el splasar y todo eso, no vemos el diseño de en sí como es el personaje en 3D, acá podemos ver un poquito, un pelín ahí de cómo es, pero apenas, además ahí se ve mucha mejor calidad que dentro del juego obviamente porque es una imagen, es una imagen estática, no es el personaje en sí dentro del juego, aunque dentro del juego se ve muy parecido a los gráficos, la verdad, el Bounty Rush tiene unos gráficos hermosos, no hay duda, no hay forma de negarlo, y bueno este Shanks seguramente va a salir, va a romper la meta, va a ser superior que Roger versión 1 y Roger versión 2 yo creo, Shanks lo hacen muy fuerte, siempre hay que tener en cuenta, siempre cuando lanzan a Shanks, la versión 3 de Shanks que sería el Extreme 2, fue una locura lo fuerte que lo hicieron, y bueno acá yo supongo que va a ser también igual de fuerte, no ha tirado gemas, la verdad, me vengo ahorrando bastante, espero yo que me den las gemas suficientes para poder obtener a Shanks, Rob Lucci lastimosamente, es muy buen personaje, pero en la meta hoy en día con el bufeo que le metieron a Roger, es que literalmente te farmeas Rob Lucci con este Camusari de Roger, por lo menos yo no he tenido complicación contra ningún Rob Lucci utilizando a Roger versión 1, la verdad, me da un poco de pena eso, porque dentro de todo Rob Lucci lo noto un personaje muy balanceado, la verdad, lo hicieron fuerte, pero tampoco tan tan fuerte, y lo hicieron bastante balanceado, cosa que está bastante bien, además es un personaje que yo considero que no debe ser tan fácil de usar, sino que tenés que aplicar un poco, tenés que aplicar más de cabeza para poder utilizarlo, y lastimosamente la meta un poco se le fue, o sea, sigue estando un personaje que para mí sigue siendo uno de los mejores personajes del juego, pero lastimosamente con, o no sé si lastimosamente o qué, pero dentro de todo vino Roger y bueno, volvió a la meta, ese versión 1 de Roger, y muchos otros personajes, Shinbei pega también, con Shinbei he podido one-shotear también perfectamente varios Rob Lucci, entonces dentro de todo es un personaje que salió, que sigue siendo muy buen personaje y debe ser muy divertido de usarlo, yo lastimosamente no lo tengo, me encantaría tenerlo, la verdad, me encantaría tener todos los streams de juego si es posible, porque hay muchos streams que son súper divertidos, tengo muchísimas ganas de usarlo, más que nada Rob Lucci es un personaje que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de usarlo, y bueno, este Janks yo creo que va a ser bastante fuerte, no sé si va a ser blanco, yo creo que van a meterlo otra vez blanco, o un cambio color, no sé cómo van a ser la mecánica, si le van a agregar una nueva mecánica o qué, no creo que va a ser como Rob Lucci que cambia de ataque a Defender, porque Janks no lo veo, no tiene nada como para cambiar de uno a otro, no lo sé, no sé cómo van a hacerlo, creo yo que va a tener cosas adicionales, algún básico cargado, algo medio roto, yo creo, no sé cómo va a ser de roto, la verdad, no sé cómo va a ser, me da un poco de miedo, la verdad, hay que admitir, me da un poquito de miedo, porque espero que no rompa demasiado la meta, porque ya saben que Bandai saca overpower los personajes, y puede ser que tal vez rompe mucho la meta, y nos encontremos con Janks durante muchísimas partidas. Pero bueno, vamos a ver lo que va a venir en ese directo que falta poquito, espero que, no sé, ustedes déjenme la caja que opinan de todo esto, si les gustó que se muestre el Splazar, si no, si les sacó un poco la sorpresa, me encantaría saber todo, y disculpen eso por traer este video un poquito más tarde, pero bueno, es el momento único que tengo que vuelvo de trabajar, y bueno, también tuve que hacer un viaje y ciertas cositas, así que bueno, recién ahora es el único momento que tengo. Así que bueno, mis jóvenes caballeros, espero que les haya gustado este video, y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros.